Música Oye, si, si Bueno, pues este es el día que hizo el Señor que nos podemos gozar en alabanza que podemos deleitarnos en su presencia y también que podemos disfrutar de su palabra espero que hoy también puede ser un día en cual podemos deleitarnos y disfrutar en su palabra ¿Estamos bien? ¿Estáis bien? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues como ha dicho Oleg, hoy vamos a seguir con con nuestra serie de Armonía de los Evangelios y hoy estamos en parte 18 ¿Sí? Y bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser un poco diferente lo que vamos a hacer hoy es algo que vamos a hacer por primera vez vamos a mirar tres textos diferentes de tres Evangelios diferentes vamos a mirar en Mateo, Lucas y Marcos y vamos a ver el mismo hecho, el mismo suceso en tres Evangelios diferentes hoy vamos a mirar el ministerio de Juan Bautista y el mensaje que él dio al arrepentimiento una llamada al arrepentimiento y vamos a verlo en Mateo, vamos a verlo en Marcos vamos a verlo en Lucas, los de coro van a leerlo y estos Evangelios también se llaman Evangelios sinópticos ¿Hais oído? Evangelios sinópticos ¿Qué quiere decir Evangelios sinópticos? Que cada uno de los evangelistas ha visto un hecho el mismo hecho de diferentes puntos de vista y es importante que podamos ver los Evangelios así a pesar que puedan tener ciertas diferencias ciertos detalles que Mateo ha escrito o descrito a una manera, Lucas en otra y Marcos en otra pero esto no debe crear una confusión o un conflicto en nuestra mente y voy a decir por qué, voy a dar un ejemplo si yo voy ahora por una carretera y llego a un cruce y en este cruce hay cuatro semáforos en este cruce hay cuatro semáforos y de repente en este cruce aparece un coche que va muy rápido y pasa el semáforo en rojo y de repente lo que hace es provoca un accidente se chocan dos coches y ahí en este cruce hay cuatro personas uno está en un semáforo, otro en otro, otro en otro y si nosotros preguntamos a estas personas cómo ellos han visto este accidente igual cada uno de ellos dirían una versión cada uno de ellos contarían su perspectiva del hecho, lo que habían visto cómo han visto este suceso cómo han visto este accidente y sería la verdad lo que ellos contarían estos testigos oculares ellos verían el mismo suceso el mismo hecho de diferentes perspectivas a pesar que uno diría no, es que yo lo he visto de frente otro diría no, es que yo lo he visto de lado otro diría no, es que yo lo he visto de atrás y serían ciertos detalles diferentes pero cada uno dirían la verdad ahora sospechoso sería sospechoso sería si estos testigos oculares esta gente que veían el mismo acontecimiento el mismo hecho dirían lo mismo que copiarían cada uno lo mismo entonces sí que podríamos sospechar que es una mentira y así pasa con los evangelios habrá y en esta serie armonía de los evangelios nos vamos a encontrar con diferentes pasajes que vamos a tener que estudiarlos o mirarlos de diferentes puntos de vista como cada evangelista ha podido ver el mismo hecho el mismo suceso de diferente punto de vista de diferente perspectiva y por supuesto Mateo escribe a los judíos Marcos a los romanos Lucas a los gentiles y cada uno de ellos también tiene un diferente vocabulario diferente describe ciertos sucesos por causa de la audiencia por causa del público que ellos tenían enfrente y bueno dicho esto explicando un poco esto ahora hoy vamos a leer un poquitín vamos a tener una ascensión de lectura y lo de alabanza de coro me van a ayudar en Lucas capítulo 3 vamos a ver de versículo 1 hasta versículo 14 en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes Tetarca de Berilea y su hermano Felipe Tetarca de la región de Iturea y Traconite y Lisanías Tetarca de Albilinia durante el sumo sacerdocio Danás y Caifás vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto y él fue por toda la región contigo al Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor haced derechas sus sendas todo valle será rellenado y todo monte collado rebajado lo torcido será recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios por eso decía las multitudes que acudían a él para para él las bautizaran camada de víboras quien os enseñó a huir de la ira que vendrá por tanto dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego y las multitudes le preguntaban diciendo ¿qué pues haremos? respondió él y les decía el que tiene dos túnicas comparta con el que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron maestro ¿qué haremos? entonces él le respondió no exijáis más de lo que se ha ordenado también algunos soldados le preguntaban diciendo ¿y nosotros qué haremos? y él les dijo a nadie extorsionéis y a nadie acuséis falsamente y contestaos con vuestro salario Lucas ya hemos hablado de Lucas como él era buen historiador como él nos introduce como él relata la historia tiene estos detalles con esta precisión con esta delicadeza nos instruye en la historia y bueno aquí vemos ciertos hechos históricos políticos y también vemos esta situación espiritual que estaba en el pueblo y luego esto vamos a ver con más detalles ahora seguiremos leyendo en Mateo capítulo 3 versículo 1 hasta 12 estamos viendo esto ministerio de Juan Bautista en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor haced derecha su senda y él Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura y su comida eran langostas y miel silvestre acudía entonces a él Jerusalén toda Judea y toda la región alrededor del Jordán y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo les dijo camada de víboras quien os enseñó a oír de la ira que vendrá por tanto dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos tenemos a Abraham por padre pero que os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no daba un fruto es cortado y echado al fuego yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo a quien yo no soy digno de quitar las sandalias él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego el vierno está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero pero quemará la paja en fuego inextinguible pues vemos también cierto paralelismo si vemos cierto igual vemos tanto uno como otro hay bastantes cosas iguales pero Mateo es un evangelista que escribe a los judíos y bueno bastante cosas en su evangelio él se apoya en antiguo testamento él se apoya a la palabra de Dios del antiguo testamento porque su audiencia son judíos entonces ellos conocen la ley conocen la palabra de Dios por eso cierto vocabulario en su evangelio es diferente pero bueno seguimos en Mateo capítulo uno versículo uno hasta ocho de Jesucristo hijo de Dios como está escrito en el profeta Isaías he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz el cual prepara tu camino voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor haced derecha a sus sendas Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados y acudía a él toda la religión toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán Juan estaba vestido de pelo de camello tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo tras mis viene uno que es más poderoso que yo a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias yo los bauticé con agua pero él los bautizará con el Espíritu Santo vale gracias bueno hemos leído los tres evangelios donde están hablando de este mismo acontecimiento del ministerio de Juan Bautista pero aquí es algo curioso y vamos a empezar con el Marcos aquí en el versículo 1 Marcos dice principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios algo que otros evangelistas algo que Mateo ni Marcos no lo mencionan él da este detalle principio de evangelio de Jesucristo hijo de Dios y como que Marcos nos quiere llamar la atención a algo nos quiere enfocar a un lugar a un punto a un punto de referencia y nos empieza a hablar que principio de evangelio de Jesucristo principio de buenas nuevas de quien se trata el evangelio quien es el protagonista quien es el centro de evangelio es Jesucristo y no es que el evangelio empieza aquí con Marcos pero Marcos nos quiere enfocar nuestra atención de quien se trata esta buenas nuevas de quien se trata este evangelio se trata de Jesucristo él es el centro él es el protagonista él es el importante de estas buenas nuevas de evangelio y no es algo que vemos solamente aquí en Marcos si leemos en la Biblia desde el principio por ejemplo en Génesis 1.1 dice en el principio Dios creó que cielo y la tierra y luego vemos gente importante que hicieron muchas cosas Noé vemos Abraham vemos Moisés que hicieron muchas cosas buenas importantes hechos importantes pero autor Moisés desde principios nos quiere enfocar la atención a un punto en el principio Dios creó cielos y la tierra quién es el protagonista de la Biblia quién es al quien tenemos que mirar a quién es el punto de referencia en la Biblia quién es el importante de quién se trata este libro lo mismo aquí cuando llegamos al evangelio principio de evangelio de Jesucristo hijo de Dios ahí de esto se tratan las buenas nuevas de esto se trata el evangelio él es el protagonista él es el centro en él tenemos que fijarnos él es la persona que nos importa mirarlo y estudiarlo y no como dije antes no es que evangelio empieza en Marcos 1 1 vemos las buenas nuevas ya desde Génesis 3 15 cuando en 3 15 vemos las buenas nuevas los teólogos le llaman el versículo Génesis 3 15 proto evangelio porque cuando hay una caída del hombre la historia del ser humano es una historia oscura donde el hombre peca donde el hombre comete este pecado desobedece a Dios y come de esta fruta prohibida y Adán es un hombre caído entra el pecado y con pecado la muerte y en medio de estas circunstancias en medio de una situación oscura donde hay una historia oscura de la humanidad Dios da unas buenas nuevas y le dice que de la simente de la mujer van a ser uno que va a traer la victoria que va a traer la redención y perdón de los pecados ahí ya en Génesis 3 15 vemos las buenas nuevas vemos en evangelio cuando el hombre cae el Dios ya está dando por amor unas buenas nuevas y vemos a largo de la Biblia otra vez vemos gente como Noé vemos gente importante gente como Abraham gente como Moisés pero todos ellos eran con pecado no cumplían demandas de Dios y llegamos aquí a los evangelios y vemos estas buenas nuevas de Jesucristo vemos esta simente de Dios vemos estas promesas cumplidas algo que ya estaba dicho desde antes se cumple aquí en el evangelio todas las promesas todas las profecías esta simente de quien se trata el evangelio de la salvación de las buenas nuevas es de Jesucristo él es el protagonista de estas buenas nuevas y que bueno es que en medio de tantas noticias malas de tantas cosas que oímos de tantas cosas que escuchamos que son malas noticias tenemos una referencia un punto donde fijar nuestra mirada buenas nuevas de Jesucristo y en proverbios 25 5 vamos a leer un versículo por favor los de alabanza si me podéis seguir ayudando dice quita el malo de delante del rey y su trono se apienzará en la justicia como agua fría para el alma sedienta así son las buenas nuevas de una tierra lejana como agua fría a una alma sedienta son unas buenas nuevas que vienen de un país lejano y estamos viendo aquí en evangelio estas buenas nuevas que nacieron en el corazón de Padre Eterno de Dios que nacieron en este corazón de Dios este informe que desciende del cielo y que envía a su hijo amado hijo eterno para morir en la cruz para poder satisfacer la ira de Dios y cumplir con las demandas de Dios y librarnos de una condenación son buenas nuevas este informe que ha descendido desde el cielo y es lo que estamos mirando y aprendiendo estamos mirando a esta persona igualable incomparable a Jesucristo en evangelio este hombre que ha nacido por un milagro este nacimiento virginal por milagro hemos observado como ha nacido por este por el poder del Espíritu Santo hemos visto su crecimiento ¿se acordáis semana pasada que estaba en el templo discutiendo con los maestros de la ley y hemos visto como estaba creciendo en la sabiduría en gracia hemos visto todos estos acontecimientos estamos observando la persona más importante del evangelio y hemos visto como también en él habitan estas dos naturalezas 100% hombre 100% Dios estas dos naturalezas este misterio difícil de explicar y ahí como otras semanas nos hablaban hasta año 12 con 12 años él estaba en el templo hablando con los maestros de la ley y hasta año 30 de su vida cuando empieza su ministerio no sabemos nada tenemos un silencio en estos 18 años de la vida de Jesús podemos deducir ciertas cosas que igual era un hombre que crecía naturalmente como un joven que crecía naturalmente de ciertos versículos en la Biblia podríamos deducir esto pero no podemos especular lo que vemos que a los 12 años es lo que vemos y luego hasta su ministerio hay un silencio y en este silencio aparece Juan Bautista el precursor el que iba a dar la entrada el que va a dar el que va a preparar el que va a abrir el camino a Jesucristo y de este hombre vamos aquí a empezar a hablar vamos aquí en Lucas 3 otra vez volvemos versículo 2 y Caifás vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto después de 400 años de silencio después de 400 años de silencio viene la palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías y en que momento está la nación el pueblo de Israel ellos han estado muchas veces en esta situación que no hubo palabra con frecuencia que no hubo profeta no es primera vez que nación de Israel el pueblo de Israel se encuentra en esta situación hay 400 años de silencio y aquí viene la palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto y hemos hablado ya en otras ocasiones de Herodes hemos hablado de esta situación política del imperio romano hemos hablado de esta situación como eran estos políticos en el imperio romano pero hoy lo que nos vamos a enfocar lo que vamos a mirar esta situación espiritual como estaba la situación espiritual de nación Israel como era su religión como era su sistema religioso aquí habla de dos sumos sacerdotes Anás y Caifás Anás y Caifás y es muy extraño porque normalmente en Israel debería que haber un sumo sacerdote un sumo sacerdote pero aquí habla de dos sumos sacerdotes igual Anás estaba gobernando a la sombra de Caifás y podemos ver que ya aquí el linaje sacerdotal ya se había perdido la ley de Dios ya estaba en el olvido ya no estaba en el primer lugar la ley de Dios la gente ya estaban más amando las tradiciones y costumbres del hombre que la ley de Dios estos líderes eran unos guías ciegos guiaban ciegamente al pueblo y eran muy corruptos a pesar que Jesús dijo en una ocasión hacer lo que ellos los digan pero no hagáis que lo que ellos hacen hacer lo que ellos digan lo que está conforme a la escritura pero no hagáis lo que ellos hacen y que hacían ellos ellos extorsionaban al pueblo ellos se hacían rico a la cuenta del pueblo así era la religión en la nación Israel una religión apóstata una religión hipócrita falsa que se han desviado por completo de la palabra y de la ley de Dios y en medio de esta oscura situación donde hay una densa tinieblas y una densa tiniebla espiritual ahí donde viene la palabra de Dios a Juan en el desierto ahí viene esta gracia y esta palabra de gracia a Juan en el desierto y fíjate cuando Jesús hablaba de estos líderes ciegos espirituales él les llamaba de todo bueno él les llamaba por muchos nombres pero en un momento él cuando ve el templo dice hay secho del templo ¿pero qué? cueva ¿de qué? de ladrones cueva de ladrones así era esta religión corrupta esta religión totalmente falsa apóstata imaginaros como estaban cambiando monedas aprovechándose en el templo un lugar donde tenía que ser adoración alabanza oración ellos la habían convertido en una cueva de ladrones una cueva de ladrones y en un momento oscuro un momento de tinieblas en cuanto la vida espiritual y devoción en la nación de Israel a pesar que igual dentro del pueblo podía haber gente justa que vivían justamente delante de Dios pero como una generación como una nación el pueblo de Israel vive una oscura y una densa tinieblas en cuanto a la vida espiritual y en medio de esta situación donde donde hay una una religión una una religión apóstata donde hay un sistema religioso tan corrupto viene en versículo 2 viene palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto y donde hay tinieblas donde hay oscuridad donde hay pecado porque cuando el hombre deja la ley de Dios cuando el hombre deja en un lado la palabra de Dios lo que abunda en el corazón lo que abunda es la idolatría es el pecado es la soberbia es la arrogancia esta gente estaban llenos de sí mismo arrogancia soberbia orgullo en medio de un lugar donde abundaba el pecado sobreabunda la gracia viene la palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto Dios envía su palabra de gracia en medio de una densa oscuridad a Juan a hijo de Zacarías en el desierto donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y esta palabra de Juan este mensaje de Juan le viene en el desierto este mensaje no viene en Jerusalén no viene a esta alta esfera religiosa a Naz y Caifás que realmente podemos pensar pues ellos deberían que recibir la palabra no, no viene tampoco a los gobernantes del imperio romano ni a Herodes ni a Pilato viene a Juan hijo de Zacarías en el desierto a un hombre humilde a un hombre sencillo un hombre que come la comida que comía langostas y miel silvestre un hombre que se viste raramente igual en la sociedad y en la clase donde estaban era un hombre igual mal visto un hombre humilde un hombre sencillo aquí en el desierto le viene la palabra de Dios no viene a esta alta esfera en este sistema religioso sino viene a Juan hijo de Zacarías en el desierto y que curioso cuando hemos estudiado que Jesús nació en Belén que nacía en un lugar pequeño insignificante y que también creció en Nazaret en un lugar despreciado que era nazareno que se identificaba con esta gente despreciada y desechada y que nació ahí en Belén en Establo en lugar pequeño y luego vemos que la palabra de Dios viene a Juan el que es precursor aquel que iba a dar la entrada a Mesías aquel que iba a abrir y preparar y preparar el camino para Jesús también es un hombre humilde un hombre sencillo y vemos como la obra de Dios va siempre acompañada ¿con qué? con la humildad con la sencillez vemos como Dios escoge a un hombre un hombre y le usa un hombre humilde un hombre sencillo para llevar a cabo su plan y que importante es este punto y claro si miramos un poco la vida de Juan era un hombre que Dios la había escogido desde la vientre de su madre estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Dios la había capacitado Dios la había dotado el Espíritu Santo la había controlado y preparado en el desierto para solamente una misión solamente para un trabajo no hizo milagros no hizo no hizo nada en cuanto milagros en cuanto grandes cosas de espectáculos solamente hizo un trabajo solamente tenía una función un ministerio es preparar el camino del Señor es preparar el camino del Señor y con un mensaje un hombre que no vivía con lujos un hombre que sabía quien era tenía un mensaje un mensaje y que era llamar la gente al arrepentimiento y aquí en Mateo 3 versículo 2 y diciendo arrepentidos el reino el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo vos que clama el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas y ese es el mensaje de Juan Bautista arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado este hombre que ha nacido por una obra de milagro su madre era estéril su madre es estéril y Dios hace un milagro es el primo de Jesús él ha nacido seis meses antes su padre hemos visto Zacarías también de una tribu pequeña y como dije antes Dios la ha capacitado Dios la ha preparado para solamente una función para dar un mensaje y un mensaje era este arrepentidos arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos cambiar vuestra manera de pensar sobre Dios y el pecado aquí estaba apuntando yo la ley de Dios estaba dejada a un lado por eso Juan llama al arrepentimiento volveos a Dios porque en este tiempo la ley de Dios estaba dejada en un olvido y Dios y perdona y Juan está llamando a la gente que vuelven a Dios que vuelvan a tener su mentalidad correcta sobre quien es Dios y que es lo que es pecado y aquí dice que él era una voz que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas él era una voz y es algo curioso algo interesante los profetas realmente eran portavoces de Dios los profetas en antiguo testamento eran portavoces de Dios ellos hablaban al pueblo lo que Dios le estaba diciendo pero muchas veces o mayoría de veces nosotros cuando pensamos de un profeta que pensamos sobre un profeta quien es para nosotros un profeta igual una persona que es vidente que está viendo el futuro si algunos podían pensar así pero en realidad si nosotros leemos la Biblia los profetas muchas veces repetían o recordaban al pueblo lo que Dios ya había dicho simplemente le estaba recordando le estaba diciendo volveos a la ley de Dios por ejemplo ellos eran guardianes del pacto porque Dios había dado un pacto a Moisés y muchas veces Jeremías por ejemplo lo estaba diciendo al pueblo volveos que seáis desviados seáis ido lejos y es lo que realmente era el trabajo del profeta en medio de una idolatría llamar a la gente al arrepentimiento que vuelvan a Dios que cambian su dirección que cambian su mentalidad que ven que se vuelven a Dios ellos eran guardianes del pacto ellos guardaban el pacto no solamente que a veces podemos pensar que hablaban del futuro ellos tenían esta misión y aquí dice Juan era una voz que clama en el desierto y Juan entendía muy bien que él no era ni Jeremías que él no era ni Elías que él no era ni Mesías él era simplemente una voz que clamaba en el desierto preparar el camino él sabía quién era y qué importante es también en este punto que nosotros podemos saber quiénes somos y quién no somos Juan lo tenía claro que él era una voz que clamaba en el desierto y aquí profeta Isaías escoge esta manera de expresar como que tienen que ser allanados que tienen que ser enderezados las sendas es una manera así poética de explicar un suceso ¿por qué? porque antiguamente los caminos estaban muy llenos de baches eran había muchos altos y bajos y normalmente cuando venía un rey tenía que ir alguien por delante para allanar para aplastar para preparar el camino para que pueda venir un rey o un hombre importante un príncipe y entonces pues podemos ver también en este punto por ejemplo vemos que Juan Bautista pues tenía que preparar este camino y qué es lo que hace al arrepentimiento en nuestras vidas que todo orgullo y toda soberbia y toda altivez debe que ser qué quebrantado tiene que ser quebrantado y este es el trabajo del arrepentimiento ese es el trabajo del arrepentimiento quebrantar toda la altivez toda la soberbia todo todo lo que es orgullo es lo que tiene que ser aplastado tiene que ser allanado tiene que ser quebrantado y Juan sabía Juan sabía Juan entendía sobre esto Juan sabía lo que es ser humilde él era un hombre que pudo decir que él no era digno de qué de desatar la correa de los sandalios de maestro de jesucristo él entendía que todo lo que él había recibido lo había recibido desde el cielo y él había entendido que jesús era más importante que él tenía que menguar él entendía lo que era vivir una vida en humildad y él aquí dice que él no era digno de desatar la correa un servicio que puede parecer muy insignificante o muy pequeño lo que podemos hacer para el Señor puede parecer algo tan pequeño como desatar la correa pero si lo hacemos para el Señor tiene mucho valor y mucha importancia muchas veces queremos queremos ejercer un ministerio público queremos ser reconocidos si queremos ser vistos pero Juan entendía bien claro esta parte él no era digno de desatar la correa de maestro él entendía que un servicio tan pequeño tan insignificante es mucho si lo hacemos a que sea tan poca cosa era un hombre que si lo miraríamos la manera que se vestía la manera que comía en su clase en esta sociedad donde él vivía seguramente era un hombre malo visto pero para Dios no hubo otro que había nacido de la mujer era mayor de los profetas ningún otro nacido de la mujer era como Juan Bautista es como Dios estaba viendo las cosas y él entendía que él era simplemente una voz y aquí en versículo 5 a 8 vamos a seguir ¿estáis bien? a ver si me lo podéis Mateo versículo 5 a 8 si me lo podéis ayudar a leer un poco acudí entonces a él en Jerusalén toda Judea y toda religión alrededor del Jordán y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán pero cuando vio que muchos de los fariseos y saluceos venían para el bautismo les dijo y vemos que aquí salían de todos los lugares y venían a ser bautizados por un predicador en el desierto y el desierto tiene un significativo el desierto significa algo si miramos claro que tenía que cumplirse la palabra de Dios y tenían que venir al desierto para ser bautizados y la gente sabían y fueron llevados por la palabra ahí a ser bautizados por Juan pero también desierto representa un lugar donde Moisés tuvo que estar 40 años preparándose para el ministerio también pueblo de Israel tuvo que estar 40 años en el desierto donde Dios tuvo que sacar de sus corazones el Egipto la idolatría todo lo que habían aprendido en el Egipto vemos que también también Jesús tuvo que ir al desierto por otros propósitos y otros motivos y aquí ves que la gente tiene que venir al desierto a un lugar árido donde donde hay poca población fuera de las murallas fuera del sistema religioso de Jerusalén vienen al desierto y por qué Dios les lleva al desierto eso es algo importante por qué Dios lleva a toda esta gente al desierto y aquí en Oseas hay un versículo que lo quiero leer Oseas 2 13 a 14 por los días de los baales cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus tarcillos y joyas y se iban tras sus amantes y se olvidaba de mí declara el Señor por tanto he aquí la seduciré la llevará al desierto y le hablaré al corazón y aquí vemos que también en Oseas pueblo vive una situación similar como lo que estamos viendo en tiempo de Juan Bautista dice aquí que lo llevaré al desierto la traeré y la llevaré al desierto para qué para qué para hablar al corazón le lleva en este lugar árido para hablar al corazón y tantas veces tenemos que ir a este desierto para poder oír esta voz Dios nos tiene que llevar al desierto fuera del sistema religioso fuera de estos muros como este pueblo tenían que salir y esta es la gracia y este es el amor de Dios que aún aún nos quiere hablar aún nos quiere hablar a nuestro corazón y yo digo que cuánto es el amor de Dios porque fíjate cómo vivía el pueblo el pueblo estaba en idolatría el pueblo estaba en apostasía pero Dios en medio de toda esta situación de todas estas circunstancias trae una palabra Juan por gracia y dice que aquí que les lleva al desierto para hablarles al corazón para que Dios sea su única fuente de vida para que Dios sea su único amante por eso le está hablando del arrepentimiento cómo es el amor de Dios cómo es esta gracia y aquí vemos que venía mucha gente para ser bautizada aquí podemos leer otra vez en Mateo 3 versículo de 7 a 12 volvemos otra vez ahí Mateo 3 versículo 7 a 12 pariseos y saluceos venían a él para el bautismo les dijo camadas de víboras quien nos enseñó a oír de la ira que vendrá por tanto dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo a quien yo no soy digno de quitarle la sandalia él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego el viento está en su mano limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero pero quemará la paja en el fuego inextinguible aquí una situación porque bautismo realmente era para la gente que no pertenecían al pueblo de Israel ellos tenían que sumergirse en el agua y lavarse de su paganismo también el pueblo nación de Israel tenían otros señales como circuncisión tú tenías que circuncidarte para poder pertenecer a su pueblo esto era una señal pero aquí vemos algo nuevo algo diferente que vienen de todas las provincias de Judea a bautizarse la gente viene a sumergirse en el agua y Juan le está diciendo quien nos enseñó a huir de la ira venidera quien nos enseñó de donde hay aprendido que esta es la manera como que os podéis salvar de la ira venidera porque ellos se creían solamente con cumplir un rito ellos se creían con cumplir simplemente un simple sumergirse zambullirse en el agua un rito solamente que de esta manera se van a salvar de la ira de Dios y por eso Juan aquí le está diciendo no pensáis decir dentro de vosotros Abraham tenemos compadre como que ellos aún se creían por pertenecer a un linaje para pertenecer a un grupo que esto les va a salvar y por eso él les habla tan claro dice generación de víboras a ser frutos dignos del arrepentimiento que se vea claramente que hay cambiado de la dirección que se vea claramente que en vuestra vida hay un cambio que se vea claramente que hay nacido que hay un arrepentimiento genuino que no solamente es venir al río Jordán zambulirse y lavarse y ya está por cumplir cierto rito por cumplir cierta tradición que por esto vais a poder salvarse de la ira venidera ellos temían de las consecuencias ellos sabían que hay una ira que tiene que venir y ellos se creían que solamente con sumergirse en agua con bautizarse en agua con esto serían ya salvos y Juan le está diciendo que va generación de víboras tenéis que hacer frutos dignos del arrepentimiento generación de víboras que fuerte le está hablando ¿si? hacer frutos dignos que se vea claramente que se vea claramente que ha sucedido un cambio porque el bautismo en sí no salva sumergirse en el agua no trae la salvación bautismo no salva el que salva ¿quién es? Jesucristo él es el que salva él es el que trae la salvación bautismo es simplemente un hecho que hacemos confesando nuestra fe confesando y por obediencia a la palabra de Dios nos bautizamos nos sumergimos pero ya hay una evidencia en nuestro interior ya ha sucedido algo en nuestras vidas por eso nos bautizamos ¿bautismo es importante? sí porque obedecemos a la palabra de Dios y nos tenemos que bautizar pero es un hecho es una evidencia es una confesión que ya algo ha pasado en nuestro interior que ya hubo una obra en nuestro interior aquí dice que la hacha está ¿dónde? ¿dónde está la hacha? a la raíz ahí donde Dios quiere cambiar nuestras vidas en lo profundo más allá del remordimiento más allá de los sentimientos ahí en lo interior en lo profundo de nuestro ser donde Él hace una obra y esta obra se tiene que ver claramente por eso habla aquí hacer frutos dignos de arrepentimiento hacer frutos dignos de arrepentimiento que se vea claramente que se vea claramente que ha sucedido una obra genuina en nuestras vidas que se vea claramente porque esta gente se creían por pertenecer a un grupo por pertenecer a una descendencia por pertenecer a un linaje que ya tienen derecho ya se creían con derecho solamente por pertenecer pero aquí Juan le dice que Dios puede levantar hijos de Abraham de una piedra entonces no se trataba de ser de un linaje no se trata de pertenecer a un grupo no se trata no nos da estos derechos la salvación es personal e individual es algo individual cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuenta individualmente personalmente delante de Dios es algo individual no se trata de pertenecer a un lugar no se trata de pertenecer a una comunidad no se trata de esto no tiene nada que ver con esto se trata de algo personal de una obra que Dios tiene que hacer en nuestros corazones en lo profundo y tiene que verse claramente que esto ha sucedido cuando Dios nos entristece para el arrepentimiento es una obra que se ve con claridad mejor que Dios nos entristece para este arrepentimiento y es algo que su bondad nos puede guiar a este arrepentimiento y aquí Juan lo estaba diciendo a esta gente por favor haced dignos no se haced haced frutos dignos de arrepentimiento y Juan era un hombre si lo miramos también esta parte es importante que como dije antes el bautismo no es algo que salva agua es algo físico no es algo que puede salvarnos no tiene este poder y Juan también si luego vamos a leer en los evangelios él entendía esto con mucha claridad y él cuando vio a Jesús que dijo es aquí el cordero que quita el pecado del mundo es aquí el cordero que quita único que puede salvarnos único que puede quitar el pecado de nuestras vidas es Jesucristo él es el cordero que quita el pecado del mundo y fíjate Juan Bautista hasta este momento estamos en antiguo testamento él era como un puente que une dos pactos dos testamentos él es como un puente él está con una pie en antiguo y en otra pie en el nuevo testamento entonces él es este puente que une estos dos pactos estamos en un tiempo de transición estamos en un tiempo de cambio hasta este momento el pueblo de Israel tuvo que sacrificar muchos animales tuvieron que hacer muchos ritos pero a partir de este momento cuando entra Jesús en el ministerio ya vamos a ver esta obra completa de Dios como Dios lo hace pero vemos que él anunció lo que está por venir que está veniendo uno que es mayor que él que él no era digno de desetarle la correa uno que él apuntó que puede y tiene poder para quitar el pecado y él es que nos tiene que bautizar con el espíritu santo y en el fuego él es el que nos que hace esta obra completa en nuestros corazones en nuestras vidas Jesucristo y el primer punto y lo que Juan anunció es el arrepentimiento pero el arrepentimiento tiene que ir a mano con la fe tenemos que dejar lo que estamos haciendo él dijo ahí a los soldados dejar de robar dejar de hacer extorsión al pueblo tenéis que dejar lo que estáis haciendo y ese es el arrepentimiento realmente es cambiar nuestra nuestra dirección es dejar lo que estábamos haciendo deja impio su camino y vuelves a Dios dejar lo que estamos haciendo y volvernos a Dios entonces al arrepentimiento y la fe son dos cosas que van de la mano y creo que es importante que podemos un poco esta mañana pensar en esto igual estamos aquí en la reunión y llevamos tiempo viniendo pero también tenemos que meditar y no sé ahora vamos a orar vamos a tener un tiempo de oración a ver si realmente en mi vida ha sucedido este arrepentimiento genuino porque muchas veces uno se puede sentir mal por lo que está haciendo muchas veces uno se puede sentir mal y tener cierta carga de la conciencia en su interior como que está cargando con ciertas cosas y se siente mal por lo que ha hecho ha pensado mal ha hecho algo que no ha tenido que hacer y por eso también puede incluso a veces llorar de la impotencia o de lo que sea y puede ver ciertas lágrimas ciertos sentimientos si podemos creer que esto es arrepentimiento que esto es que esto es lo que es verdadero pero muchas veces puede ser simplemente un remordimiento algo que nos carga la conciencia y no ha sucedido nada porque no se ve nada aquí Juan lo repetía claramente hacer frutos dignos que se vea con claridad que sea algo que se ve que sea algo genuino que tiene que ser algo evidente si esto ha sucedido realmente en nuestro interior tiene que verse con claridad tiene que ser algo evidente y por eso cada uno sería lo suyo que nos podemos examinar que podemos pensar en lo profundo de nuestras vidas realmente realmente yo tengo este arrepentimiento que es para vida realmente yo he sido salvado por la gracia de Dios porque al final acabo aquí él les habla generación de víboras una víbora una víbora es un animal que huye del fuego y ninguno de nosotros yo creo ninguno de nosotros ahora si yo pregunto aquí quien de nosotros quiere ir al cielo todos levantaríamos nadie quiere ir al infierno si y aquí una víbora también cuando tú cuando tú prendes un fuego cuando tú asciendes un fuego una víbora huye del fuego pero su naturaleza lo que es la víbora no cambia sigue siendo una serpiente sigue siendo lo que es muchos de nosotros igual queremos estar en el cielo pero para poder llegar al cielo nuestra naturaleza tiene que cambiarse necesitamos nacer de nuevo uno necesita arrepentirse y que Dios que Dios le lleva a este arrepentimiento y que podemos tener una naturaleza nueva y es un milagro y cada uno de nosotros deberíamos que preguntarnos realmente ha sucedido esta obra genuina en nuestros corazones realmente hoy yo soy salvo porque antes cantábamos nosotros esperamos que esta salvación de Dios esperamos y un día un día muerte llegará un día todos vamos a morir un día muerte llegará veces oímos de las noticias de las personas que mueren y que se van y es en un momento vamos a estar en la presencia de Dios sin darnos cuenta el tiempo pasa y en segundo estamos delante de él y esta es la pregunta no vamos a ir ni con nuestros hijos ni con nuestros padres ni con nadie vamos a estar individualmente cada uno en lo personal vamos a estar delante de Dios y cada uno vamos a tener que responder personalmente delante de Dios y eso es una pregunta cuando uno venga delante de este juicio ¿cómo se va a hallar? ¿realmente realmente uno se ha arrepentido uno ha recibido esta gracia y uno ha nacido de nuevo y hay este fruto verdadero de arrepentimiento eso es lo que tenemos que meditar y si queréis podemos orar yo sé que hay muchas cosas que hacemos durante el día estamos involucrados en muchas cosas en muchos quehaceres ¿sí? y hay muchas noticias que escuchamos y hay muchas situaciones que se viven durante el día a día que pueden un poco llevar nuestros pensamientos y lo que somos a otros puntos pero que importante es que podemos un momento por un momento salir como de estas murallas de estos sistemas que a veces podemos estar metidos y podemos oír esta voz del cielo que nos puede hablar esta mañana una vez más de esta necesidad que tenemos que nos necesitamos arrepentir necesitamos volvernos a Dios como si Dios como si Dios hablase a través de nosotros por favor poneros en paz con Dios reconciliados con Dios y estas son las buenas noticias el que no hizo que no hizo pecado Dios lo hizo pecado por nosotros para que tú y yo hoy podemos tener una salvación a través de la fe en la sangre de Jesucristo hasta a través de la fe en el Cordero de Dios a través de este arrepentimiento podemos ser salvos estos son las buenas nuevas y hoy hay estas buenas nuevas podemos aprovechar este tiempo de gracia porque luego vamos a ver ministerio de Jesús es un tiempo de gracia todavía estamos en tiempo de favor de Dios pero un día acabará este tiempo y entonces se manifestará esta ira esta gente que vinieron a bautizarse en Jordán ellos querían huir de esta ira a una manera equivocada a una manera simplemente cumpliendo una religión y la religión nos salva único que salva único que tiene poder para salvar nuestras almas se llama Jesucristo en él está la salvación y ese es el mensaje de Juan bautizador o Juan bautista es aquí el cordero que quita el pecado del mundo es aquí el cordero que quita el pecado del mundo que buenas noticias pues señor gracias 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 por tus buenas nuevas señor gracias por haber querido manifestarte cuando abundó el pecado tu gracias sobreabundó gracias por haber venido a nuestras vidas y gracias porque hoy una vez más estás interesado por nuestras almas señor porque tú nos quieres salvar no quieres que vivamos perdidamente tú has venido a buscar lo que se había perdido y has venido a salvarnos muchas gracias a Dios gracias por esta oportunidad que tú nos das un día más señor hoy es un día especial y guíanos al arrepentimiento por favor Dios guíanos quebrántanos humillanos necesitamos que todo lo que somos pueda morir y que podemos vivir para ti señor ayúdanos toda la gloria que sea para ti esta mañana tú eres el cordero que quita el pecado del mundo gracias por estas buenas noticias señor donde estaríamos si no hubieran venido estas buenas nuevas a nuestras vidas gracias gracias y muchas gracias señor gracias por tu gracia y por tu misericordia señor toda la alabanza toda la gloria que sea para ti en nombre de Jesús amén